La crisis climática no se trata solamente de un evento meteorológico. La crisis climática es guerra, es pobreza, es radicalización, es la desaparición del hábitat en el que las familias han vivido durante generaciones y son las consecuencias geopolíticas y de seguridad del colapso de nuestras formas de ganarnos la vida. Nesrin Malik. Hola a todes, estamos en una nueva entrega de nuestro lindo podcast Volvámonos Verdes y como siempre agradecemos a nuestros colaboradores Fundación Panky Folletti y Patagonia. Y si te gusta este podcast te invitamos a apoyarnos en Patreon o en YouTube para que podamos dedicarle más tiempo a la producción de este podcast y crear contenido para nuestros queridos auditores. Podrás acceder anticipadamente a nuevos episodios sin comerciales y a nuestro contenido exclusivo. Visita www.patreon.com slash volvámonos verdes. En el marco de los foros por la tierra celebrados en Pucón en conjunto con el Festival de Cultura Regenerativa UAFest es que conversamos en el hotel Celina con Juan Pablo Rego, biólogo, ecólogo, músico, profesor y activista ambiental. Juan Pablo es presidente de la ONG Ecosistemas, orientada a la defensa ambiental, ecológica y sociocultural. Juan Pablo ha dedicado gran parte de su vida a la protección de los ríos y ecosistemas frente a los impactos ambientales y sociales de megaproyectos industriales e hidroeléctricos. Por su trabajo ganó el premio Goldman para el medio ambiente y el premio Nobel alternativo, también llamado Premio al Sustento Bien Ganado. Sin más preámbulos, vamos con la conversación. Se construyen cuatro o cinco años continuos. Y el problema entonces es que con eso hacen que los campesinos, pequeños campesinos, se hagan entusiastas también de la idea del embalse. Claro. Porque ellos quieren agua mañana. En cambio viene el ecólogo y le promete agua a 50 años, 60, 80. ¿Te fijas? Es un dilema. Y en cuanto a producir energía eléctrica, ¿habrá otras formas con mini embalses, por ejemplo? Sí. O algo más pequeñito. Sí. Son las centrales de pasada, que se dice. Ahora, si tú haces un enjambre de centrales de pasada, porque suelen ser así los proyectos, en que esta gente planifica dos, tres, cuatro, te fijas, en serie, al final es equivalente al impacto casi de una central de embalse. Ojo. Porque igual tienes que construir, desviar las aguas por kilómetros de kilómetros y los caminos y las líneas de transmisión y el efecto sinérgico acumulativo al final es equivalente a una central de embalse pequeña. Es que yo ahora trabajo con una ONG de abogados ambientales que están luchando en contra del embalse Punilla, el próximo embalse Rucalwe, que es un embalse de pasada. Y ahí siempre se discute, porque nunca se consideró el efecto acumulativo de todos los embalses juntos. Eso es una trampa. Claro. Eso es una pelea que dimos... ¿Cómo te llamas tú? Cati. Cati. Sí. Cati, no sé si se me fue. Es que, fíjate, eso fue una parte de la pelea con Pangue y Ralco en el Alto Vidovido. Que estos frescos, cara de... Ni lo digo. Se negaron, nosotros decíamos, Pangue y Ralco son totalmente interdependientes, sobre todo Pangue con Ralco, porque Pangue tiene un volumen útil diminuto. De como 2.5% del embalse lo pueden vertir hacia las turbinas. Entonces, y esto es el diseño, nosotros leímos todos los documentos técnicos, en que ellos, Endesa, Inge Endesa era en esa época, explicaban esto, de que Pangue era dependiente de un embalse mucho más grande, aguas arriba, que Ralco. Y Ralco, fíjate, tenía un volumen útil... Tiene, ahora está, sin agua, porque esa es la otra paradoja, que está todo en sequía, disminuyendo toda la pluviometría, la hidrología, toda la cuestión. Pero en el diseño original, te fijas, Pangue, Ralco, tenía un volumen útil potencial, digamos. De como 66% del volumen total del embalse. Invertido. Pangue 2.5, Ralco 66%. Entonces, la idea era que Ralco le proveyera, te fijas, todo el tiempo caudales a la central Pangue. Sin lo cual, Pangue es prácticamente inútil, porque no tiene capacidad de acumulación. El agua en el embalse Pangue, esa enorme cantidad de agua, o sea, 98,5% es para darle altura a la caída. ¡Cáchate! Que es algo que la gente no cacha mucho, que los embalses hidroeléctricos tienen dos funciones. Una, acumular agua, que es como la obvia, que todo el mundo sabe. Pero la otra, en muchos casos, es dar altura para las turbinas. Claro. En el caso de Pangue, imagínate, volumen útil 2.5, una galletita, y tiene 113 metros de altura. Entonces, todo el resto de esa agua, es nada más que para llegar a ese nivel, para que las turbinas puedan darte los 560, me acuerdo, megawatts. Y es súper triste, porque ahora nosotros estamos viendo lo de Rucalwe, y ahí hay comunidades mapuches que fueron relocalizadas antes desde arriba. Entonces, ahora las relocalizaron y ahora están enfrentadas a otras. Los notros. Sí, no me acuerdo cuáles son, dos o tres comunidades mapuches, y no recuerdo los nombres. Sí, son relocalizados de los proyectos anteriores. Y en el caso de Angostura también pasó eso. También habían pehuenches relocalizados en el área de influencia de Angostura, que tiene un embalse también, no tan alto, pero es un tremendo embalse al final. Y esa ponte tú te la venden y la vendieron como una central de pasada también. Porque el embalse es más pequeño, pero igual hay un embalse que fragmenta el río, y estos gallos han hecho un esfuerzo colmón, gigantesco, para embellecer. Ustedes han visto, y ofrecerle al pueblo, hicieron unos campings con acceso. Eso es toda una política de lavado de imagen, te fijas. Para que la gente vea los embalses con buenos ojos. No, entre uno más lo piensa, más piensa que no, los ríos no hay que cortarlos. No tiene mucho sentido ecológico el cortarles el paso a los ríos. Entonces te fijas en lo que estábamos hablando. No, no tiene sentido, o sea, no solamente eso, es anti-ecológico, anti-vida, anti-todo. Anti-natura, anti-todo. Entonces la pregunta es la que tú hacías, ¿por qué ahora se construyen embalse? ¿Para generar electricidad o para riesgo? Entonces hay que mirar para atrás y decir, ¿cómo se podría suplir esa electricidad? ¿Y qué se podría hacer con el tema de la disponibilidad o acceso al agua sin estos embalses? Y ahí empieza entonces una reflexión mucho más profunda, que tiene, claro, una mirada de mucho más largo plazo, como lo que estaba mostrando ahí. Fíjate cómo hablaban los expertos en bosque ahora ahí. Desde la llegada de los españoles. Estamos hablando del siglo XV. Entonces es un proceso de siglos que lleva a esta situación de pérdida de más del 50-60% de nuestros bosques. Entonces hay que pensar también en grandes escalas de tiempo para la restauración. A mí un hijo mío, el Guamani, una vez conversando, me dijo, bueno, pues papi, nos ha tomado siglos causar esta destrucción. Es probable que nos va a tomar siglos, revertirlo y restaurar. Pero primero tienes que tener la voluntad. Te fijas, Vivian, no está la voluntad política. Mira este gobierno. Yo no soy político, ustedes saben, no estoy parado en ningún partido, así que esto es totalmente independiente nomás. Mira la borrachera que tiene este gobierno ahora con el litio y con el famoso hidrógeno así llamado verde, que yo me niego a decirle hidrógeno verde, me niego, porque es otra trampa, que las plantaciones son bosques, que los embalses son lagos, es la misma trampa, hidrógeno verde, porque sería producido, te fijas, con fuentes renovables supuestamente. Pero mira la escala, el tamaño que tendrían los hidrolizadores en Magallanes y Antofagasta, el tamaño que tendrían las desaladoras con todo su impacto, y las cientos y miles de hectáreas de aspas eólicas gigantes para abastecer los hidrolizadores y las desaladoras. Es una catástrofe, es un ecocidio. Y el gobierno de Gabriel Boric, absolutamente jugado, y no solamente eso, se amarraron las manos, aceptaron cientos de millones de dólares del Banco Mundial para variar, del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Alemán de Desarrollo KFW. Se amarró las manos. Se les aceptó cientos, no me acuerdo, cientos de millones de dólares para impulsar el hidrógeno verde, te fijas, en Magallanes y Antofagasta. Y después, la locura con el litio. Gabriel hace una declaración ahí, él cree que es bonita, y dice, yo no tengo ninguna animosidad contra ellos, ni el frente. No, 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 no. Esto es una cuestión totalmente técnica, psicológica, esto sin colores políticos. Y con este, dice, vamos a proteger el 30% de los salarios. Ergo, vamos a destruir el 70% restante. Claro, sí. Y fíjate que esto se está poniendo muy complicado. El gobierno, no sé si a ustedes les interesa dentro de esta entrevista esto, te fijas, pero... Sí, nos interesa todo. Ya, el gobierno, te fijas, de Gabriel Boric, el otro día, hace unos meses atrás, autoriza por unanimidad del Comité de Ministros la ampliación de los bronces integrados. Un proyecto que está arriba de la región metropolitana, que vuelve a intervenir la cuenca del Maipo, la cuenca del Mapocho, cuenca que abastece de agua a 8 millones y en aumento de chilenos y chilenas y extranjeros, porque está lleno de extranjeros, de inmigrantes y de todo, te fijas. Y cuenca que abastece de agua y ríos que abastecen, riegan, 140.000 hectáreas de agricultura y agroindustria. Ojo, porque yo diría que hay más agroindustria que agricultura, que yo distingo, son dos cosas distintas. Claro. No Gales, no Gales, no Gales, o sea, hay un montón de agroindustria involucrada. Pero esas cuencas permiten que las sigan interviniendo. Fíjate que Claudio Rego, le regalamos el libro que hizo ecosistema Usos y Abuso, Manía en las Cuencas, Usos y Abuso, Río Maipo, y en una entrevista en CNN dijo, este libro me cambió la perspectiva de la cuenca del Maipo, y eso que se la conoce muy bien, es montañista, Claudio, toda una historia. Y dijo, porque no me había dado cuenta hasta qué punto la cuenca está saturada. Está saturada, está totalmente saturada la cuenca del Maipo, una de las más aporreadas de todo Chile por la presencia de la región metropolitana. Y este gobierno autoriza por unanimidad, sin una objeción, que se amplíe los bronces al doble. Pero te voy a contar una cosa que es una especie de primicia. Ustedes saben que Codelco es socia de Anglo American en ese proyecto? ¿Y Codelco es estatal? Entonces yo lo que veo, es algo muy raro, un conflicto de interés impresionante. Yo estaba hablando con abogados y todo, te fijas, porque el Estado de Chile tiene metida una pata en ese proyecto. Y como te digo, el comité de ministros del gobierno, entonces, autoriza la ampliación. En el fondo, te fijas, está autorizando la ampliación de un proyecto que le va a dar plata al propio Estado de Chile. ¿Y qué es lo que es Anglo American? Es una proveedora neta, empresa europea, proveedora neta de metales a la industria bélica europea. Es así. Estos no son cuentos, no son fake news. Esto yo lo tengo en documentos de la Comisión Europea que ellos, se los podría mostrar, lo tengo ahí en mi computador. Quizás cosa, buscarlo también, si uno quiere. Exacto. Sí. Bueno, entonces, Anglo American está sindicada por la propia Comisión Europea. Hay un documento muy interesante, creo que se los mencioné la otra vez a ustedes, no sé, que está muy preocupada. Hoy esto es un tremendo tema. Europa está muy preocupada, y Estados Unidos también, todos los países armamentistas, de no tener acceso pleno a todos estos metales, no metales y tierras raras que necesitan para las armas de última generación. ¿Te fijas? Entonces encargan un estudio para asegurarse dónde están las vulnerabilidades, las posibilidades de perder ese suministro de neodimio, de cobalto, de germanio, de todas estas cosas raras, y qué sé yo. Y ahí entonces hay un cuadro muy simple que dice principales empresas abastecedoras de metales a la industria bélica europea, Anglo American, Glencore y Riotinto. Están las tres metidas en Chile. ¿Por qué? En particular por el cobre. El cobre es estratégico total. ¿Y lo que se extrae en los bronces es cobre? Cobre. ¿O otras cosas también? Cobre. Y probablemente, Katy, es muy probable, porque siempre los minerales están como asociados, ¿te fijas? Pueden haber molibdeno, pueden haber otras cosas. Claro. Una cosita, Seba, no sé si esto después lo quieres sacar lo que yo estoy diciendo, porque me imagino que ya empezaste, ¿no? Sí. ¿Y a qué hora era la segunda entrevista para tenerlo yo? A las cinco y cuarto. Entonces, ¿quieres que termine a qué hora? A las cuatro... A las cinco. Ya. Bastante. Esto si quieres lo borras. Sí. Era para que yo supiera. Quedó grabado, pero borrado. Sí. Y la otra introducción que yo iba a hacer la puedo hacer y grabar después también. Es que, bueno, quería decir que estábamos en el marco de los foros por la tierra para que no se nos olvidara. Pero eso también lo podemos grabar después en los foros por la tierra en Pucón, que se celebra junto con el WAFest, Festival de Cultura Regenerativa. Y por eso estamos aquí con Juan Pablo Rego. Silva. Juan Pablo Rego Silva, porque hay que recordar los apellidos de nuestras madres también. Eso. Sí. Que es muy verdadero. Y ya nos metimos de lleno en el tema de las hidroeléctricas y de las mineras, porque es un tema en Chile. Pues había, en la charla que diste, habías mencionado el tema de Penco, de la minera de tierras raras. Tiene un nombre. Minera de tierras raras, me parece. No sé si, fíjate, que no he visto nombre de fantasía, pero es un yacimiento y esto es súper loco. Donde tú encuentras tierras raras, en general encuentras muchas tierras raras. Están juntas. Esos son elementos que uno puede ver en la tabla periódica abajo, ¿cierto? Ahora sí. Sí. Claro, que no estaban hace unos años atrás, no estaban en la tabla periódica, pero que han ido siendo descubiertos y qué sé yo. Son un montón, ¿eh? Con los nombres. Hay uno que se llama, ahora le pusieron Europium. Sí, sí. Sí, tiene unos nombres bien raros. Indium, Indium. Le pusieron a otro. Es un mundo. No hay uno que se llama como... Praseodimium. Einstein, Einsteinio. No hay uno que se llama así. Sí, sí. Y me parece que la extracción de tierras raras más grande del mundo está en China, ¿no? Tal cual. O sea, en realidad, China es como el único país en camino al sobre-desarrollo. o súper-desarrollado y armamentista, porque tienen un ejército impresionante, cada vez más grande, que tiene, como decirte, autosuficiencia en términos de estos minerales, porque son los minerales metálicos, los no metálicos y las tierras raras. China tiene mucho más autosuficiencia, ponte tú, que Estados Unidos, que un tema. Y que Canadá. Fíjate que hay un elemento que se llama germanium, que lo estabas mirando el otro día. Ayer, con Rodrigo. Y resulta de que China tiene como el... ¿Cuánto era? Bueno, me quiero carrilear. Como el 70, 68 por ciento de la producción y refinamiento del germanio en el mundo lo produce China. y ese germanio lo necesitan todos los fabricantes de armas. Entonces, ahí tiene... Es un solo de estos minerales. Tiene la sartén por el mango china. Pero además tiene la ventaja, como tú decías, Katy, de tener ellos en su vasto territorio. Esto tiene que ver con historia geológica. Tú me entiendes, ¿no es cierto? En cambio, Estados Unidos, ponte tú, que además, esto es loco, mientras más armamentista eres, Estados Unidos es el líder absoluto, más elementos como estos, más minerales de estos críticos, como le dicen ahora, necesita ese país. Estados Unidos leía en una estadística ahí que tiene como, ponte tú, me estoy carriando un poco porque ya mi memoria no me da, pero ponte tú, necesita, ponte tú, 56 de estos minerales críticos. Y en su territorio tiene, ponte tú, 40 o un poco menos. Entonces, ergo, de nuevo, ¿cuál es la conclusión? Todos esos 16, o qué sé yo, más otros, tienes que salir a buscarlo al tercer mundo. Esa es la cuestión. África, Latinoamérica, donde sea. Entonces, yo por eso digo, últimamente, que me metí en este tema de la minería para las armas y los metales chilenos en la industria armamentista europea, ¿te fijas? Hemos vuelto al colonialismo salvaje, ya no es ni neocolonialismo, es francamente, estamos de vuelta al colonialismo y se está diciendo lo mismo con el hidrógeno, así llamado verde, porque fíjate que en el litio, según la disposición del gobierno, se supone que sería un negocio público-privado, Codelco, estaría metido ahí con empresas chinas, con empresas canadienses, con empresas norteamericanas, explotando el litio. Entonces, así se plantea. En cambio, el hidrógeno, que yo no sé por qué, está planteado, no me da los conocimientos, habría que estudiar, ¿no? Está planteado como un negocio 100% privado y está planteado como un negocio de exportación. Si es para afuera, exportar para dónde? A Europa. Sí. Y entonces, en el fondo, te fijas, ¿y qué es lo que dice Europa? Necesitamos este hidrógeno para nuestra transición energética, tan como implicando para una transición ecológica, te fijas, y en el fondo lo que están haciendo es disfrazar el asunto porque la verdadera necesidad es la industria bélica. O sea, lo que los pone, te fijas, con unas necesidades cada vez más agudas de energía, de minerales, de todo esto, el gran vampiro de todas estas cosas es la industria bélica. Por eso yo decía, fíjate, es cuestión de estos ejemplos, son así, muy gráficos. Un portaaviones norteamericano moderno, he estado estudiando todo esto, el puro casco pesa 100.000 toneladas de acero. Imaginen la huella ecológica de ese acero, el puro casco. Y adentro pueden ir 75 cazabombarderos, que aparte de pesar de entre 9 a 12 toneladas vacíos sin las bombas y los misiles, te fijas, aparte de eso, esos aparatos, los F-16, ahora los F-18, ahora hay otros más avanzados que ya pueden hablar, se paran en el aire, como Top Gun, qué sé yo, sí, uno se ríe, pero esto es terrible, te queman 3 a 4.000 litros de jet fuel en 15 minutos. Y tienen que volver ustedes, ustedes han visto las películas cuando los abastecen en el aire incluso, chupan igualmente, están quemando gasolina. Mira, me llegó un libro que me mandaron de Suecia, la gente de la fundación del premio Nobel Alternativo, yo soy jurado del premio Nobel Alternativo, me mandaron un libro que es un regalo de doble filo porque es espantoso, un tremendo libraco, de unos doctorados que lo que hicieron fue estudiar exhaustivamente al Departamento de Defensa de Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Es la entidad que agrupa al ejército, la Fuerza Aérea, la Armada, la Marina, digamos, las agencias de así llamada inteligencia, que es un oxymoron, ¿no es cierto? E incluye la NASA, la NASA es parte del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Fíjate lo que arroja el estudio, que es asombroso entre muchas otras cosas, pero primero, el Departamento de Defensa de Estados Unidos es el mayor emisor de gases de efecto invernadero del planeta Tierra. Por lo tanto, el mayor consumidor de hidrocarburos, de petróleo, que soy derivado del planeta Tierra. Y la tercera, que a mí no me sorprende, pero igual es como, y ver los números, no me acuerdo las cifras, pero es una cosa que no la puedes creer. Pero fíjate que me impresionó mucho un tercer dato por lo raro. El Departamento de Defensa de Estados Unidos, el DOD, es el mayor, como entidad singular, la mayor terrateniente del planeta Tierra. Es la entidad singular que tiene más tierras en el mundo. Bases, 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 bases. Tiene bases por toda Europa, tiene bases en los países árabes, tiene en los Emiratos Árabes de Unidos, en cómo se llama, dónde fue el campeonato de fútbol, cómo era, en... Seba, recuérdalo. Yo no sé. Dubái, eso los Emiratos, no, 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 en Catar, en Catar. Tiene bases por todo el planeta, pero caché de la información que descubre. Eso es nada más que el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Imagínate, tú sumas todos los ejércitos de Inglaterra, de Francia. Es una cuestión abrumadora. Entonces, yo te digo, yo postulo, lo he podido demostrar, sería muy, tendría que tener un equipo de 10 personas por 3 años, y es peligroso más encima, pero yo postulo que cerca te fijas del 70% de toda la minería que se está haciendo en el mundo hoy día es para la industria armamentista. Esa es mi tesis, así como metafórica porque no he podido demostrarla, pero mirando todas estas cifras, incluso estuve estudiando los metales que se usaron en la Segunda Guerra Mundial, te caes de espalda. Es una cosa que no te caben las cifras en la cabeza. Entonces, se fijan, estamos con un problema estructural y es muy raro esto porque en vez de estar saliendo de la guerra, de las guerras, te fijas, Claro, se supone que después de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, se armaron las Naciones Unidas para terminar con todo eso. Las Naciones Unidas es un feudo de Estados Unidos. Mira ahora lo que pasó con la última asamblea, no vinieron los cuatro más grandes del Consejo de Seguridad, no vinieron nomás. No estaba ni el de Estados Unidos, el presidente, ni el de Rusia, ni el de China, me parece. Lo escuché en un podcast. Sí. Es que es muy interesante todo lo que dices porque ahora me están haciendo la duda porque yo siempre escucho un podcast de medio ambiente donde hablan de cómo es necesaria la transición energética y que para eso se va a necesitar hidrógeno verde, litio, otros minerales para los celulares, para las baterías, para las cosas eléctricas, los paneles solares, todo esto. Y nunca mencionan la industria bélica y uno sabe, aunque no se mencione, sabe que la industria bélica es muy poderosa y que los países probablemente tienen más armas, más tanques y más portaviones y todo eso que decías que antes porque han estado acumulándolo y sin hablar de todo este tema nuclear porque hablamos con Gastón Zublé. Sí, hablemoslo. Entonces es como un elefante, el elefante en la habitación que no lo mencionan. Invisible, está invisibilizado y naturalizado. Yo lo dije ahí, siempre va a haber guerras, como que no se puede hacer nada al respecto. No hay una campaña global en este momento de la humanidad para parar la guerra y la industria bélica. Es súper rara esta cuestión, te fijas. Y ojo, porque cuando uno habla de la minería hay gente que ve en su cabeza chuquicamata, un hoyo gigante. Ok, pero hay, o sea, como que la minería es el hoyo y las perforaciones y los piques en el caso del Salvador Potcherillo que son para adentro, subterráneas, qué sé yo. Pero no ven la cadena y resulta que acompañando a las minas están los tranques de relave. Uy, uy, uy. Hay como 700 en Chile, entre activos abandonados, puros químicos monstruosos contaminando napas freáticas con los polvos contaminando las tierras, o sea, las aguas superficiales y subterráneas, una cuestión espantosa. Después están las tortas que les dicen, es un chiste, mira el lenguaje, tortas de estériles. Son desechos que sacan de la tierra que están llenos de metales pesados y que los tiran y alman en una verdadera montaña de estas tortas y le dicen estériles y no son estériles. Después están todos los caminos, por supuesto, qué sé yo, y después están las termoeléctricas a carbón, ponte tú que se supone que vamos para la descarbonización y todo poco a poco y que ahí está la Sara luchando hace tiempo y la Flavia y qué sé yo, Terrami, sus chiles sustentables, pero como que ya vamos hacia allá, pero entonces si no van a ser reemplazadas por gigantescos, te fijas, plantas de concentración solar o gigantescos industrias eólicas, me carga decirles parques y plantas porque de nuevo no están engañando con el lenguaje. Claro, ojo con el lenguaje. Y ahora las desaladoras. Mira la desaladora que está planificando Codelco, estatal, en este momento en la región de Antofagasta, Máximo Pacheco. Quieren construir una desaladora gigante cerca de Mejillones, Mejillones o Estocopilla, no me acuerdo, para subir el agua a 3200 metros de altura. Entonces, la desaladora, consumo de electricidad gigantesco. Aguas saladas tiradas al ecosistema litoral y costero y eso afecta para el mar entero y absorción de larvas y todo tipo de seres microscópicos en los filtros que todo se bota muerto después, qué sé yo. Pero Máxima necesitan como 2 o 3 bombas gigantes para ir subiendo el agua hacia el altiplano. Más consumo y más consumo de electricidad. Entonces, las generadoras, ¡guau! ¡felices! ¿Te fijas? Empiezan generadoras felices porque aumentaría la demanda y el consumo de electricidad. ¿Te fijas? Se nota al tiro, tú analizas las cadenas y miras con más profundidad y es otro callejón sin salida y otro callejón sin salida y más impacto y más impacto. Es terrible esta cuestión. Pero esto que tú decías, Katy, te fijas, por eso yo decía, nos están engañando porque fundamentalmente esta angurria, esta ansiedad que hay ahora de Europa y Estados Unidos, qué sé yo, por fuentes energéticas y bueno, todos estos minerales te hablan, insisto, de que esto es para una cosa buena, que es para una transición energética y una transición ecológica. La demanda de fondo que está provocando esa angurria son las necesidades de la industria bélica. Esa es la verdad. Me gustaría estudiar eso un poco más. Me gustaría que dijeran un poco cuáles son el consumo de recursos naturales, como se dice, el consumo de energía. Bienes naturales, se dice ahora. La emisión de gases de efecto invernadero, el uso de los minerales para la industria bélica porque sabemos que de tener un consumo, como decías, como países, ¿no? Como países. Yo te paso datos y todo, fuentes, tengo muchas, muchas cosas. Mira, descubrí que se están creando en estos últimos tres años, mira qué loco, tres, cuatro años, estas alianzas internacionales por los minerales críticos. Es una cosa totalmente nueva. Ahí te puedo mostrar y podríamos mirar ahí, te fijas. Y Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, o sea, United Kingdom, el Reino Unido, tienen sus sucursales, por decirlo así, y hay una alianza internacional. Por lo que yo te decía, hay un fenómeno, hay un frenesí bélico en este momento. El otro día, ponte tú, Polonia, el primer ministro de Polonia dijo, no vamos a poder seguir ayudando a Ucrania. ¿Y por qué? Porque ahora tenemos que armarnos nosotros hasta los dientes. Te digo, hay un frenesí bélico en el norte global. ¿Por qué estará ocurriendo eso? Es que no tiene ni un sentido, o sea, uno lo ve desde aquí, desde la puntita del mundo en Chile, y dice, pero ¿por qué? No lo comprende. Por ingenuidad también lo pregunto, ¿no? Es el mayor negocio del mundo. Seguidito por allá con los farmacéuticos, la farmacéutica, que también es bien chocante. ¿Qué te dice la humanidad? Estas cosas son deprimentes, son deprimentes, pero hay que decirlas, porque hay que mirarlas y hay que enfrentarlas para tratar de revertirlas. ¿Qué te dice de la humanidad en el siglo XXI que los dos principales negocios sean las armas y los fármacos? Te está diciendo algo súper fuerte sobre la humanidad y no precisamente bueno, o sea, algo muy terrible. Mira el tema de la salud mental, perdona, brinqué para otro lado, pero que está relacionado. Y estas empresas farmacéuticas y armamentistas en general son el mismo pulpo. Son el mismo pulpo. Y en este momento, fíjate, tú puedes investigar una empresa norteamericana, aquí me estoy metiendo en unos líos que no te explico, investigate a BlackRock. Es prácticamente dueña de la mitad del planeta Tierra hoy día. Eso yo lo había escuchado, BlackRock. ¿Qué era BlackRock? Mercenarios, petroleros, armas, armas, es que no hay nada donde no estén metidos. Oye, a propósito, Anglo American, volviendo a Anglo American, cáchense, echen una miradita en Google el tamaño y las cosas que explota Anglo American. No es nomás el cobre y el molibdeno. Diamantes, oro, diamantes. ¿Por qué los diamantes? Si no es para tener diamantitos guardados en la caja fuerte. Los necesitan para los láseres, para las máquinas perforadoras, para puras aplicaciones al final intrusivas, invasivas, agresivas, te fijas. Pero el otro día estuve mirando el imperio de Anglo American y me caí de espaldas. De hecho, Anglo American es una de las más grandes empresas del mundo. Dice, gran productor de diamantes, arsénico, mercurio, plomo, cobre, níquel, hierro, carbón térmico, el mayor productor mundial de platinos, con alrededor del 40% de la producción mundial, según Wikipedia. Claro, pero algo de cierto hay. Cierto, Wikipedia. Yo no estoy contando cuentos, te he estado estudiando todo lo que puedo. Y bueno, ahí ocurre que si uno habla de esto, primero quizás hay que tener esa lucidez implacable que decías para verlo, pero ahí es donde ocurre que uno se siente pequeño y dice, ¿qué voy a hacer yo en contra de estas enormes empresas? Pero mira, Katy, mira cómo se desvaneció Pascualama, proyecto chileno Argento, oro, y estaba metido Barrick Gold, que uno de los accionistas era Bush, hijo, se desvaneció el proyecto. Un valle, pueblos que se negaron a ser comprados, ¿te cachai? Y que se pusieron a demostrar cómo se iban a destruir todos los glaciares, era una locura, pero fue un valle que no se vendió que logró al final cuestionarlo, denunciarlo y pararlo. Después, la central Castilla, ¿te acuerdas? De ahí que Batista, este brasilero que después quebró, que querían construir una central termoeléctrica ahí en Playa Chasco entre Ballenar y Copiapó de 2.400 megas, o sea, casi equivalente a Hidroaicén. Un pueblo, Totoralillo, que se negó a venderse y asociaciones de pescadores pararon la central termoeléctrica de Castilla. Después, Hidroaicén. ¿Quién habría pensado que íbamos a volatilizar ese proyecto del planeta? Y que estaba metido en él y los gobiernos a favor y antes eran de esa España primero, de esa Chile toda una secuencia, pero con todos los poderes del mundo en contra, no, se armó una coalición de chilenos y chilenas y logramos, te fijas, mostrarlo, Hidroaicén, como la guinda de la torta del extractivismo colonial, te fijas, ya como el colmo de los colmos y que además incluía la línea de transmisión y qué sé yo, se acabó ese proyecto, se puede, si se puede, y nosotros somos todos pacifistas, sin tirar, de repente, como se dice, desobediencia civil, alzar la voz, no, o incluso bloquear, bloquear sin neumáticos prendidos, pero bloquear una carretera, funar, en el caso de Montetú del Bio Bio, nosotros intervinimos la Junta Accionista de Endesa durante 10 años, nos volvimos locos, compramos acciones, 6, 8, Manuel Paquillano tenía una, y con eso entrábamos a la Junta Accionista y los volvíamos locos y transformábamos a la Junta Accionista que debían durar una hora, una hora y media porque todos, ya, apruebo, nosotros, no, votación por papeleta y transformábamos a la Junta Accionista en maratones de 6 horas, o sea, en una de las juntas estuvimos, no llevamos, pero vinieron Berta y Nicolás aquí en Tremán, Calpán, y fíjate que llegaba un momento y actuaban a su manera, nosotros las invitábamos del bio-bio, las traíamos, por decirlo así, les pagábamos pasajes, la cuestión, pero después ellas hacían a su manera sus cosas y de repente las dos así se miraron, se pararon, se pararon frente al podium donde estaba José Llura, ese este y lo otro y el abogado y no sé qué y durante el resto de la Junta Accionista parada, fulminándolo con los ojos, las dos ñañas, imagínate para ese directorio en la cuestión, impresionante, se los volvimos locos, te fijas, entonces sin violencia tú puedes hacer cosas súper potentes, muy potentes. Y no se le olvida el poder que tiene también el individuo y de las acciones simbólicas, muchas veces, quizás uno no tiene todas las platas ni el poder político, pero hay acciones simbólicas y justamente Gastón Subleth nos habló de que en Limache se iba a construir una termoeléctrica a gas y se paró. Sí, ese es otro ejemplo, está lleno y los cisnes, los rulos se llamaban, los rulos y los cisnes igual, te quiero decir, ahí igual hubo una agregación tremenda, pero se supo, se expuso, se vio, te fijas, entonces se pueden lograr muchas cosas y lo que tú estás diciendo, desgraciadamente los ejemplos que voy a dar son masculinos, pero mira la diferencia que hizo Jesús, un individuo, hasta donde sabemos, si histórico es histórico, no hay dudas, pero en fin, y mira la diferencia que hizo Mahatma Gandhi, mira la diferencia que hizo Martin Luther King, todos pacifistas y ojo, todos asesinados, y eso es súper loco, y John Lennon, ¿qué estaba haciendo John Lennon en la cama con la Yoko Ono una semana, qué sé yo, cortemos con la guerra y la industria bélica, eso es lo que estaba haciendo, pum, lo balean, entonces ojo, te fijas, el pacifismo es la idea subversiva, no la violencia, con la violencia tú alimentas el sistema de que quieres cambiar, te estás disparando en los pies directamente, es la peor idea que puede existir, pero el pacifismo es lo que realmente teme este sistema, te fijas, la violencia es funcional a este sistema, el pacifismo sí que le va en contra, por eso los matan a los pacifistas, muy cariños, Víctor Jara, si Víctor Jara nunca tuvo un arma en sus manos, fue amigo mío, tú sabes, fuimos amigos, tocamos juntos, el derecho a vivir en paz, la primera versión original somos nosotros, los blobs que estamos acompañando a Víctor, Víctor era un hombre de mucho carácter, pero era una dulzura, ¿qué es lo que pasaba con Víctor? por eso es un ejemplo bien potente, tenía un encanto y él era, tú sabes, una persona humilde, de origen súper humilde, que surge y se transforma en un líder, y fíjate que él era extremadamente carismático, Víctor, entonces se sentaba arriba del escenario y empezaba, hola, con su guitarrita ahí, solo, hola, ¿cómo están? Bueno, ustedes entienden lo que estamos tratando de hacer con el compañero Salvador Allende, ¿no es cierto? Que aquí hay un problema en Chile, que es histórico, de que hay gente que se ha apoderado, se fijan, de los medios de producción, ¿qué es lo que es eso? Es la tierra, es el agua, son las industrias, y esto no es justo y los trabajadores son los que generan la plusvalía, ¿qué es lo que es esto? Es dinero extra que el trabajador sigue ganando, empezaba a hacer educación popular de base marxista, que Marx era un genio, otra cosa del marxismo, leninismo, estas cosas horribles, pero empezaba a hacer educación popular y entre medio, después de un rato decía, bueno, ya, no quiero latear los demás, pero voy a cantar y cantaba el cigarrito, se te fija el impacto, por eso lo mataron, ¿por qué no mataron a muchos otros? El mismo Ángel Parra, ponte tú por suerte que no, pues te fijas, pero también lo tomaron prisioneros, lo metieron en Pizagua, Ángel, las Bioderdes y todo, pero no lo mataron, porque tienen un ojo impresionante esta gente, Orlando Letelier, que acaba de hacer un homenaje a Gabriel Boric en Washington, ¿por qué lo mataron? Porque ese gallo iba a hacer algo muy grande, y estaba, claro, bloqueando ventas de armas a Estados Unidos a la dictadura. Estos tipos saben, perdona, pero estos seres malignos, porque no hay otra palabra, saben identificar a estos seres más luminosos, más carismáticos que pueden llegar a más gente, te fijas. John Lennon es un... Imagínate la vocería de John Lennon. Claro. Pum. La forraron. O sea, eso no es para meterle miedo a los pacifistas, ¿no? No, 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 es que ¿sabes lo que sí? ¿Para qué? Muy buena, muy bueno lo que tú dices, tal cual. No, 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 pero ¿sabes para qué, Katy? Para que seamos muchos, 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 muchos. Claro. Algunos destacados, sino todas y todos. Un colectivo de pacifistas. Exacto. Sí. Tal cual. Sí, por eso se habla de que ahora los cambios profundos que requerimos son colectivos, pues no es tanto del individuo, porque el individuo es como que se tiene que sacrificar. Es una mezcla de mi punto de vista. Mira, yo estuve metido en un grupo de desarrollo espiritual que conté ahí, el Arica. Fantástico, un maestro boliviano, una cuestión bien especial. Oscar Hichazo, y le hago un homenaje porque nos enseñó una cantidad de cosas increíbles. Nos dio muchas herramientas para salir de las disfuncionalidades mentales y todas. Muchas herramientas antiguas, de hecho. Era como una especie de recopilador. Pero entonces, y justo esto fue durante la unidad popular. Entonces, te fijas, de repente, esta enseñanza se puso muy, yo diría, como muy centrada en el individuo, muy ombliguista. Entonces, como que lo más importante es tu nivel de conciencia, te fijas, los estados de conciencia y la cuestión y la onda, qué sé yo, con muy poca consideración del tema social e incluso, fíjate, del tema ecológico. Ahora, esto era hace 50 años atrás y que tampoco, no es tan, hay que tener cuidado con criticar tanto, pero el punto es este, fíjate, tenemos que tener el equilibrio entre trabajar para desarrollarnos, cómo decirlo, espiritualmente y tener equilibrio como personas y trabajar para hacer lo mismo con la sociedad, pero necesita las dos cosas, te fijas, mira el problema de salud mental hoy día en Chile. O sea, a eso me refiero, Katy, o sea, como que es súper importante trabajarse a sí misma y a sí mismo con todo, y yo hago un chiste aquí porque yo estoy estudiando chikung últimamente del Instagram. No hay excusa porque están, si tú quieres buscar las vetas, yoga, chikung, y ya, como se dice, las mudras y que son alucinantes, todas estas cosas, está todo accesible, gratis, te fijas, y necesitamos para que la persona, fíjate, te voy a contar una cosa extraordinaria, yo soy sobrino de Carlos Altamirano Orrego, el secretario general del Partido Socialista durante la UP que le echaron la culpa al golpe, porque de hecho, ¿qué es lo que pasaba con Carlos? Eran los que estaban más lúcidos, hablando de lúcida e implacable, y que veían que venía un golpe, los comunistas, mi papi, mi abuelo, así que no tengo ni una sangre en el ojo, mi papá, comunista, mi abuelo, pero estaban muy perdidos, no la vieron venir, no la vieron venir, cosa que es un poquito inexcusable, un poco la borrachera de la ideología, y Cuba, y la Unión Soviética, y la cuestión, se marearon, ¿te fijas? Carlos, ya cuando venía el golpe, mi mamá logró invitarlo a un open house, qué horror, casa abierta, que nosotros hacíamos una especie de promoción del grupo Arica, invitando gente a ver las técnicas de meditación que son muy interesantes, y Carlos aceptó, teníamos un dojo acá en La Reina, con un pequeño gimnasio, éramos 80 personas al final, y entonces mostramos estos ejercicios, tocamos música, y después supe, me contó mi mamá, que Carlos le dice, secretario general del PS, imagínate, sindicado como el culpable del golpe militar, punto menos, la ridiculé, y Carlos le dice a mi mamá, pero Carmen, mi mamá se llamaba Carmen Silva, pero Carmen, pero estamos totalmente equivocados, justo lo que tú estabas diciendo, esto es lo que deberíamos estar haciendo, desarrollo personal, desarrollo espiritual, pero, ese desarrollo para qué, para ayudar al cambio social, no sé si no, no tiene ningún sentido, y ahora, si son más gente que eso de las coaliciones, ¿quién derrotó Hidro y Zen? Una coalición enorme, y logramos convocar, hay varios motivos que es súper interesante ¿por qué? pero mira las marchas del 2011, la primera marcha multitudinaria, primero estuvieron los estudiantes secundarios, de acuerdo, qué sé yo, pero la primera marcha gigantesca fue cuando autorizaron Hidro y Zen, porque logramos mostrarlo, como yo te decía, como la expresión ya más maligna, te fijas, de todo lo malo que hay en Chile, te fijas, Hidro y Zen y la línea de transmisión, y metimos Hidro y Zen dentro del contexto del modelo económico y el modelo de antidesarrollo, con eso tú convocas a gente que no es precisamente ecologista, ambientalista, te fijas, sino que está preocupada también de temas socioeconómicos y qué sé yo. Es que es como dice Estupo y me gustó también algo que leí en una columna que habías escrito en la ONG Ecosistemas o en alguna otra página donde decías que la degradación social tiene mucho que ver con la degradación de los ecosistemas. Entonces, como que todo es parte de ese mismo problema, ¿no? Y que una sociedad que está muy degradada socialmente, valga la redundancia, es una sociedad que produce muchos problemas ambientales y al revés. Eso es totalmente así. O sea, no podemos tener en el fondo armonía social en ecosistemas degradados y al revés. Claro. No podemos tener armonía ecológica con sociedades disfuncionales. Y si tú estudias la historia y el imperio romano y la cuestión, te vas a dar cuenta que eso es exactamente así. Porque al final es una sola cosa. Y lo que yo decía hoy día, te fijas, es la misma ignorancia básica que lleva esta ignorancia de lo que somos, de dónde venimos, de nuestros orígenes, qué sé yo, que lleva a la disfuncionalidad ecológica y a la disfuncionalidad social, te fijas, y cultural. Porque estamos viviendo en este momento una verdadera, no todos y todas, pero muy masivamente una incultura, es una incultura en que esto, ponte tú, las directrices operativas de la biosfera no están incorporadas al desarrollo en nuestra sociedad. que traté de denunciar hoy día, pero el tiempo me quedó corto, te fijas, este es un sistema solar, reverencia al sol, este es un sistema, los organismos fotosintéticos es la única vía de ingreso de la energía solar al macroecosistema de biosfera. Somos seres de agua, la biosfera entera está hecha de agua, reverenciar las aguas, cuidarlas, te fijas, todas estas cosas no están. es un problema de incultura, pero de una, cómo decirte, de una falta de cultura fundamental, yo digo así, por eso muestro para abajo, porque estamos con una incultura así, ecológica justamente, te fijas, de base, de raíz, y esa misma incultura te lleva a tener todos estos problemas de comunidades muy disfuncionales y sociedades, es muy interesante esta cuestión, es súper potente, súper potente. Rod Walker, que fue alguien que entrevistamos varias veces que falleció hace poquito, pero viví una vida muy linda, así que me pone feliz, él hablaba de los valores, de que hay que rescatar los valores, como para la convivencia, y la relación con uno mismo, con las demás personas, algo tiene que ver eso con la protección del medio ambiente también, todo eso tiene que ver, pero él hablaba de la honestidad, claro, del amor, de muchos temas que hablabas tú. Total, es que para mí es eso, te fijas, yo podría decir, es tan difícil opinar sobre cultura, opinar, ¿para qué decir sobre espiritualidad? Porque ya nos estamos metiendo en cosas muy sutiles, muy privadas, muy íntimas, no sé cómo decirlo, te fijas, entonces, en esta confusión, en esta torre de Babel en que estamos viviendo, la ecología nos puede poner a un piso, porque la ecología nos engaña, como esa frase, no sé quién la dijo, nature cannot be fooled, no se puede engañar, o sea, sí podemos, pero las consecuencias saltan a la vista, fíjense, por eso te digo como que esta ecopatía es en el fondo el origen de todo lo demás, de las sociopatías, de los problemas, no quiero, porque es muy duro esto, pero de todo tipo de psicosis, bipolaridad, es mi teoría, es una teoría mía, difícil refrendarla con psicólogos y psiquiatras, que se yo, cuando yo enuncio esta cuestión, a mucha gente le hace un eco, pero instantáneo, y va a empezar a, va a ver tú que se va a empezar a usar. Si existe el concepto de ecopsicología ahora y está relacionado con eso. Pero yo empecé hace años a transmitir con esto de la ecopatía, te fijas, porque si nos desconectamos de lo que llamamos naturaleza, digo lo que llamamos naturaleza porque a veces mucha gente se equivoca y cree que la naturaleza, estamos aparte, estamos afuera de la naturaleza. Esa naturaleza no es tan equivocada, esa persona es tan equivocada, te fijas. Pero si nos desconectamos de la naturaleza, de los seres de los cinco reinos, porque incluso de los animales, no solamente de las bacterias, de las algas, sino incluso de los otros animales, somos animales nosotros, y de las plantas y los hongos, nos desconectamos mentalmente de la biosfera, por decirlo así, te estás desconectando de ti misma, de ti mismo. Se está perdiendo el cordón umbilical más fundamental y pasas a ser, voy a hacer una metáfora súper deseochera, pasas a ser un volantín cortado, te fuiste, te fuiste, porque no estás... Perdiste tu cable a tierra, como se dice. Perdiste tu raíz, tu raíz, la perdiste. Y lo loco del ser humano es que es una raíz mental, eso es lo loco. Y fíjate, aquí hay una ilusión súper loca, estamos hablando ahí de árboles, de los bosques y todo. El ser humano está tan arraigado en la realidad como los árboles en la naturaleza. La única diferencia es que nosotros somos sueltos, no tenemos raíces clavadas en la tierra, pero si tú piensas a través del aire, del agua, de los alimentos y de las impresiones, estamos igual de arraigados con esas mismas cuatro raíces, porque tú cortas cualquiera de esas y te mueres. Cortas la raíz del agua y te fuiste. Cortas el aire, el aire, te fuiste. El agua, te fuiste. Los alimentos, te fuiste. Y las impresiones, ojo. O sea, esto de torturar gente, punto de tú, ¿cuál es una de las primeras técnicas de tortura y de volver loca a una persona y de borrarle el cerebro de privación sensorial? La deprivación sensorial, meterte dentro de una pieza oscura, sacaola a cuestión y además bombardeados con música, altos decibeles, ok, etcétera. Pero fundamentalmente deprivación sensorial. Eso es muy bonito. El ser humano necesita las impresiones bellas, necesita los colores, los verdes, los aromas de las plantas, de los bosques. Necesitamos eso para poder tener un desarrollo integral, virtuoso, para poder ser funcionales. Es que esto es súper loco porque hay gente que piensa que te fijas en la ecología y todo esto son como lujos de pequeños burgueses que no tienen problemas económicos y vamos a la montaña y vamos a la playa y no sé qué historia. No. Por eso este tema de las impresiones como un alimento que me lo dio carichazo ese concepto es súper potente. La necesidad que tiene el ser humano de escuchar cosas bellas y sonidos, el murmullo de las aguas, el viento en los árboles, te fijas, de ver cosas bellas, colores, la mar, azul, las flores, te fijas, de oler cosas ricas, bellas, perfumes, te fijas, de tener los sabores de la naturaleza, el cilantro, el perejil, te fijas, el ajito, la cebolla, qué sé yo, y de sentir en tu piel el calorcito, el vientecito, la brisa, es una necesidad, no es un lujo. No es un lujo. Entonces en las ciudades hemos perdido eso. Oye, perdona, pero donde rendamos nos estamos volviendo locos ahí en los bajos de Ñuñoa, en San Eugenio con Suárez Mujica, está surgiendo un corredor de edificios que va desde ahí, desde Avenida Mata y se pierde hasta Ñuble por los dos lados. Mira, en el entorno de Dos Manzanas ahora están surgiendo seis edificios nuevos y los construyen en un año y medio. Tienen un edificio de 18 pisos nuevos al frente. Se está yendo, desde que llegamos ahí, en unos pocos años, se está yendo la puesta de sol, se está yendo el sol. Tú te lanzas caminando por seminario y hay un día por fin de solcito que después va a venir el achicharramiento, la ebullición, pero ahora que venimos saliendo de un invierno más o menos, pero hay que rico el solcito. Vas caminando, no hay sol, no hay sol, estás en la sombra, en el lado, son los edificios y la contaminación lumínica no te deja ver las estrellas y la gente urbana, urbana, no tiene noción de las estrellas, de la luna, del sol, te fijas, es una cuestión súper grave. Entonces, esas impresiones y hacerse amigo, amiga del sol, de la luna, de la tierra, la Ñuquemápula, Pachamama y los otros planetas y todo, esa cuestión es muy importante. Entonces, hay seres humanos en las urbes que se farrean la posibilidad de desarrollar una relación afectiva, consciente con estos seres, te fijas, astrales, el sol, la que llama macha, la luna, la lunita preciosa, plateada, llena, la misma tierra, por supuesto, y los otros planetas se farrean, te fijas, un indígena diné, que le decimos navajo nosotros, un indígena navajo tradicional, te va a salir todas las mañanas con una bolsita con polen de maíz a saludar la salida del sol, se va a levantar tempranito, dependiendo de la época del año, la cuestión, y va a esperar a que salga el inti taitacho, el inti tau, antu sol, te fijas, san, y va a saludar al sol, se apaga ese sol que está a 150 millones de kilómetros de la tierra, un nanosegundo y se acabó toda la geosfera. en poco tiempo, ¿cierto? No, en un nanosegundo. Acá va a la geosfera. Entonces, muchos pueblos originarios, pueblos antiguos, reverencia al sol. Ay, qué supersticioso, ay, qué raro, ay, que todo. Y yo me acuerdo en el colegio nos reíamos de eso por ignorancia. Pero eso es. Si nos mostraban una imagen de algún grupo indígena haciendo alguna ceremonia, uno se reía. Claro. Porque así de desconectados estábamos, es impresionante de que nos causaba risa, como los veíamos como que estuvieran disfrazados. No entendíamos nada. Por eso te digo, entonces, incultura, desde que somos niños guaguitas, nos deberían enseñar a relacionarnos a lo que digo yo. Y es impresionante la diferencia que hace esto de tener una relación con este taitacho gigante que es el sol. Una relación con la abuelita luna que rige las mareas y que está relacionada con la lunar de las mujeres. Las relaciones son directas, te fijas. Y gente que no sabe que esa relación ni lo piensan, te fijas. Y lo mismo se podría aplicar a las bacterias más difíciles porque no se ven. Yo ya las veo porque desde que me leía a la Lynn Margul y ando con las bacterias todo el santo día encima y todo. Después, las maravillosas algas, lo que yo hablaba hoy día. ¿Quién se acuerda de las algas? Salvo va a comerse un luche, un ulte o un cochayuyo. Tenemos que hacer un episodio nosotros de las algas. Pero sí, aquí está quedándole escoba con el pelillo. Hay una sobre explotación de algas. Ándate para el norte, es una cosa horrorosa. Están pelando todo. Y las algas son organismos fundamentales aparte de ser el eslabón entre las bacterias y los animales, los hongos y las plantas son las algas que están entre medio. Es el primer eslabón. Los prototistas. Las protistas son las algas microscópicas y mira las diatomeas. Las amebas son protistas. Las diatomeas son el primer eslabón de la cadena alimentaria, como quieras llamarlo, trófica, de los mares y océanos son las diatomeas. Claro. Y las diatomeas dependen de los ríos. Mira las relaciones porque si no hay sílice en el agua no pueden construir sus exoesqueletos. No hay diatomea. Y las sílice vienen de los sedimentos, ¿no? De la tierra que de los... ¿Cómo se dice? La materia... No sé si materia orgánica, pero los sedimentos que arrastran los ríos. Inorgánica. Claro. Inorgánica. Es que los ríos, te fijas, traen dos sedimentos. Los orgánicos, que llamamos nutrientes, todo el mundo no, pero mucha gente entiende fácil que son importantes nutrientes, que te nutren, ¿ya? Los orgánicos. Pero también los inorgánicos son fundamentales para la vida y eso es mucho más nuevo y poca gente lo cacha, como el sílice. Y muchos otros minerales, el calcio. ¿Cómo hacen sus conchas todos los moluscos y toda la cosa si no hay calcio en el agua? Y de hecho, fíjate, esos son sistemas biológicos. ¿Por qué los mares y océanos no se transforman en mares muertos? Como hay el mar muerto, que es pura sal, no puede vivir nada, salvo bacterias, de nuevo, alófilas, bacterias que pueden vivir con concentraciones. Mira, en Atacama hay bacterias refocilándose en aguas como un gel que tú te puedes acostar encima y no te hunde. Pero ese mecanismo biológico es uno de los menos comprendidos, fíjate. He estado leyendo y leyendo cómo se mantiene el equilibrio de que el mar, los mares y océanos no se llenen de sales por todo el aporte de los ríos a punto de que no puede haber vida, ¿te fijas? Y tiene que ver de nuevo que los moluscos están, muchos seres están capturando entre comillas esas sales minerales del calcio es un buen ejemplo y después se mueren esos seres y ahí van, se depositan en el fondo y míralo al D en el cajón del Maipo está lleno de trilobites, de amonites y está lleno desgraciadamente de unos yacimientos de carbonato y sulfato de calcio que nos tienen locos en el cajón porque son los camiones y los camiones y es un yacimiento infinito por lo que he escuchado es infinito. Ese es un fondo marino que terminó arriba de las montañas. O sea, era cuando antes los océanos llegaban hasta ahí. O claro, movimientos telúricos gigantescos y que terminó un fondo marino arriba de una montaña. Sí, es que la Tierra es maravillosa. Yo se me acuerdo en clases de, no sé de qué tuve clases de ecología que hablaban de cómo del desierto de Sahara se levantaba el viento que traía el hierro que era transportado a la Amazona y a los océanos también. O sea, el desierto le entregaba los nutrientes necesarios o los minerales a la Amazona, al océano, estaba todo conectado. Y desierto que hace no tanto tiempo atrás era una selva. Sí. El Sahara era una selva. No vas a decir que el planeta es fascinante. Es una maravilla. Es totalmente vivo y movedizo y plástico. te fijas, estamos viviendo una especie de, de cómo decirlo, de estabilidad súper precaria. Nos aforra otro meteorito, se acabó la historia, pasa otra cosa, te fijas. Y en vez de aprovechar esa estabilidad bioférica actual, lo que estamos haciendo es entropizar el sistema. Precarizarlo, empobrecerlo, sacudirlo, ¿sabes? ¿Qué es así? El 50, 60, yo estoy escuchando 60% de los bosques y las selvas del mundo destruido. Hay gente que está diciendo que eso es... Mira hoy día, ¿viste la cifra? 50. De Chile. Claro. La misma cifra está a nivel planetario. Claro. Después los arrecifes de coral, que son fuentes, pero ya absolutas de vida, 50 de nuevo, 60% destruido. lo que muestra Mission Blue, la Sylvia Earle, en su documental, que ella buceó en el gran arrecife de coral de Australia, ¿se acuerdan cuando era joven? Y buceó ahora, que esa señora ya, no creo que esté buceando ahora, no sé, sería demasiado, pero buceó hace, qué sé yo, unos años atrás, y no había vida. Está todo gris, muerto, podrido. Y la señora iba, ¡ay! No, hablar de los arrecifes de coral ya no me gusta mucho, y me gusta enfrentar los problemas y verlos a la cara como con lucidez, como dices, pero el tema de los arrecifes de coral ya, es que, ay, ya no, prefiero hasta evitarlo porque no sé. Pero ¿sabes lo que pasa, Katy? Es que tú detienes la agresión y la naturaleza rebota, se tiene una capacidad de regeneración impresionante, es la vida, ¿te cachás? Entonces cortémosla con las agresiones, perdón, cortemos la agresión y podríamos tener una regeneración de bosques, de arrecifes, de coral, de ríos, de toda la cuestión. No te voy a decir lo que te decía, no así, no en una década, pero mucho más rápido de lo que pensamos, porque la vida es alucinante, las bacterias son alucinantes, los hongos son alucinantes, las algas son alucinantes, los líquenes, etcétera. Entonces verlo para decir, esto no debiéramos seguir hasta, ¡paren! ¡Stop! ¿Qué es lo que está afectando los arrecifes coralinos? Estudiémoslo y cortémoslo, ¿te cachás? Muchas de las cosas que se requieren son cosas que tenemos que parar de hacer, ni siquiera es algo que tenemos que hacer. Bueno, la regeneración, sí, pero muchas cosas son cosas que hay que dejar de hacer, dejar de explotar tal lugar, dejar de, con las salmoneras en los mares del sur, ¿cierto? ¿Tú has leído Masanobu Fukuoka? No, pero recuerdo que lo habías mencionado, ¿no era un agricultor? ¿Japonés? Sí. Oye, tienen que leer el libro, el primero, tiene como cuatro libros, murió también, vivía en una islita en el norte de Japón, Shikoku. Este señor inventó, él dice que no inventó nada, sino que volvió, dice él, a un sistema de agricultura natural. Él tenía arroz sembrado todo el año, más un cereal anual, y él, en vez de perder suelo, iba haciendo suelo porque devolvía toda la paja del arroz, del cereal, todo de vuelta al campo, y ese es un principio. Y el otro, el caos creativo en que tenía enmalezado todos sus sitios, bueno, pero el punto, ¿cómo empieza esto? Él hereda esta propiedad que estaba llena de cítricos de su papá. Y él cuenta, era microbiólogo, tenía una ventaja, los microbiólogos, bueno, hay de todo, pero ya. Pero este señor cuenta esto en su primer libro que se llama La revolución de una espiga, The one straw revolution. Es así, es de este portafol. Bueno, dice que él se sentó ahí, que ya tenía, es un genio, el viejo era un genio, que se sentó y justamente es, ¿qué es lo que hay que dejar de hacer aquí? porque además decía, yo veo mucha agricultura esclavizante, esclavizante, yo no quiero hacer eso. Entonces, por eso le dijeron en un momento a su método la agricultura de los flojos, porque él decía, si tú no puedes tocar flauta, no puedes componer poema, no puedes dormir, y qué sé yo, está mal lo que estás haciendo, tu agricultura está mal, está mal. La agricultura te tiene, ¿cuál era el método? Deja que la naturaleza actúe, que los gusanitos, que los insectos, que las flores, que la cuestión, que ellos en el fondo devuélvenle el protagonismo a la naturaleza y eso es lo que hay que hacer en el planeta de la Tierra entero, dejar que la naturaleza pueda operar de nuevo, te fijas. Y a veces el ser humano puede ayudar modificando ciertas cositas, como se dice, como tratando de, haciendo pequeños cambios que pueden ayudar un poco, ¿no? Como el control de las especies exóticas, por ejemplo, pero muchas cosas la naturaleza las va regenerando sola. ¿Sola? Sí. ¿Sola? No es tan fácil el bosque nativo, mira Douglas Tompkins y Chris, que hicieron muchos intentos de restauración y no es tan fácil, porque tú tienes que de alguna manera recuperar la sucesión ecológica. Mira, mira alrededor de Coyhaique, ponte tú, el peladero, eso era todo bosque. ¿Y qué es lo que hace entonces la autoridad y la gente? Perdón, Ana, pero es así. Limpiaron los paleríos, no sé si les tocó a ustedes ir a Coyhaique cuando estaban todavía los palos tirados por todos lados de los incendios, que se quemaron tres millones de bosques nativos por política pública, porque le decían a los colonos nuevos, ya, usted quiere tierra, le damos 300 hectáreas, pero tiene que quemar la mitad. Y los incendios me decían, se escapaban. Entonces se quemaron tres millones de hectáreas, pero estaban todos los palos tirados hasta hace pocos años. Cuando empezamos la campaña Patagonia Sin Represa, tú entrabas a Coyhaique en medio de estos paleríos y paleríos troncos y troncos de árboles magníficos tirados por los potreros, los cerros, las colinas, la cuestión. Bueno, sacaron todos esos palos. Pero ¿qué creen ustedes que hicieron en esos potreros? Tirar forrajera para tirar vacas, para poner, perdón, criar vacas. Claro. Pero entonces te fijas, restaurar bosque nativo, tú no puedes llegar, probablemente vas a fracasar y plantar un árbol nativo así nomás, en un peladero, digamos, porque te falta la microbiota en el suelo, porque el tema lumínico, el sol, te fijas la exposición al sol, los insectitos, te fijas. Entonces tienes que empezar, parece, lo que yo estoy escuchando para restaurar bosque nativo, tienes que empezar de la orilla de un bosque nativo a avanzar hacia adelante. En la selva tropical, la jungla tropical, la selva tropical, pasa lo mismo, te fijas que los indígenas hacían corta y quema para cultivar yuca, en pequeños claritos. Resulta que eso no hacía ni un daño, porque los indígenas una vez que se agotaba, porque en la selva tropical hay muy poca materia orgánica en el suelo, está toda en la biomasa, siendo reciclada instantáneamente por la cantidad de hongos y de pifitas y de agua. Entonces muy poca materia orgánica en el suelo. Entonces al ratito los indígenas se corrían a otro lugar, ¿te fijas? ¿Qué es lo que pasaba? Rápidamente, rápidamente, en la medida en que la semilla y todo puede llegar hasta el centro de ese clarito, volvía a la selva. Grandes explotaciones para soja o el loco de Ford, que trató de implantar miles de hectáreas de gomero, porque no había todavía goma sintética, fracaso absoluto, pero además lleno de pestes, todo esto que llamamos pestes y cosas, pero además, ¿te fijas? La regeneración muy lenta porque se va recolonizando por decir así, perdón, no quiero usar el colón, Cristóbal Colón. ¿Te fijas? Se demora mucho más la recuperación de claros grandes. Esto está estudiado. Hay un Emilio Morán que estudió exactamente y decía los indígenas el método era perfecto, no por idealizar a ningún pueblo indígena, pero el método que tenían era perfecto. Porque curiosamente en la selva tropical la proteína es escasa, porque la gente tiene la idea que está lleno de animales. Hay animales, hay mucha biodiversidad, sobre todo en plantas, pero no es como la gente cree, como que hay pum, listo un animalito para un lado, no, de repente puede salir a cazar un indígena amazónico, para qué decir ahora, y volver con las manos vacías. Entonces, por eso además la dieta, que la gente se espanta, pero monitos, pajaritos, tapires, es la cuestión. Entonces, la búsqueda de cultivos como la yuca y todas estas cosas que son súper nutritivas, me encanta la yuca, el camote, los patacones de plátano verde, que quisiste eso. pero porque hay falta de minerales o proteínas o qué sé yo. Claro, ¿sabes que hay una buena noticia dentro de todo esto hablando de reforestación y regeneración, restauración? Ya. Que leí en las noticias, no recuerdo dónde, en África hay muchos agricultores a pequeña escala que han comenzado a plantar árboles junto con sus plantaciones. Entonces, los científicos, me parece, no lo habían tenido eso considerado, pero lo empezaron a ver satelitalmente con una mejor, ¿cómo se dice? Cuando pueden ver las cosas que son más pequeñas con los satélites, mejor resolución. Mejor resolución. Y se dieron cuenta que hay muchos árboles que no tenían considerados de estos pequeños agricultores que se dieron cuenta que al cultivar junto con árboles, silboagricultura, tiene un nombre me parece, tenían mejores cultivos, ¿no? Sí. Entonces, era una buena noticia y decían que había más árboles de lo que se pensaba gracias a los agricultores en África. Ahora, este muchacho aquí, ¿cuál de ellos era que estuvo hablando que estaba medio complicada la presentación? A mi parecer, por varias cositas, pero él decía que se podría mejorar mucho la situación con las plantaciones si se hiciera una cuestión mixta, como lo que tú estás diciendo. Porque naturalmente el bosque nativo trata de volver, de regenerarse donde está la plantación. Entonces, ¿por qué no hacer una cuestión mucho más inteligente, digamos, más ecológica? Y sí, tener pinos porque hay necesidad en la cuestión atípica, bueno, pero dejar que entremedio, o sea, eso es lo que tú dices, es un manejo con una conciencia diferente, en que mucho más mezclado el nativo. Ahora, eso es complicado para los explotadores de plantaciones, porque ellos quieren una cuestión mono, 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 porque entra la máquina y ta, ta, se acabó. No lo veo tan fácil. Ellos lo ven como que genera más dinero, ¿no? No sé si eso al final genera más dinero, porque he escuchado que otros tipos de plantaciones con más especies también son más, generan más riqueza, más, ¿cómo se dice? Es que eso, es que eso es lo que estaban diciendo también, que de repente, te fijas con especies nativas, pero súper bien manejado y súper bien administrado, tú puedes tener los mismos productos y mejores que con estas plantaciones espantosas de pino y eucalipto. Eso, lo encontré increíble esa cuestión y me parece del todo lógico. Claro, es como que hay que diversificar un poco el pensamiento y ahí entra eso que llaman innovación también, porque las nuevas ideas tenemos que también aprender de lo que le llamamos naturaleza, de observarla y imitarla también un poco. Es que esa es otra de las directrices, Katy, a la naturaleza le gusta, incluso yo podría decir, necesita la diversidad y la complejidad. Claro. O sea, que es lo que ha hecho la humanidad ahora es empobrecer, disminuir, simplificar, precarizar, exactamente. En vez de complejidad, cada vez más simple, cada vez menos especie. Homogenizar, decía Ricardo Rossi también. Tal cual, homogenizar. De hecho, ahí está el concepto genial de Vandana Shiva, de la monocultura de la mente. Esto que hablábamos hace un ratito, Katy, te fijas de la relación entre lo ecológico y lo cultural y mental y todo esto. El paradigma de las monoculturas, de las plantaciones, que pueden ser plantaciones, de hecho, ojo, pino y eucalipto, también las agroindustriales, el avellano europeo que está invadiendo todo Ñuble y Maule, es un poco menos nocivo, pero un poquitito menos nocivo nomás, porque de fondo destruiste todo el ecosistema original para plantar todo el avellano europeo. ¿Por qué digo que es un poquito menos nocivo? Porque no están plantados todos así en la misma densidad y tienen riesgo por goteo, igual generan nichos para pajaritos que en los pinos en general los eucaliptos no tanto, pero al final es el mismo concepto. Pero lo loco es que el monocultivo te genera, la monocultura en términos de plantas y forestales que se yo o de frutales te genera una monocultura de la mente que es la genialidad de bandana. Y yo esto lo vi en Estados Unidos viajamos de Canadá a México haciendo una enorme curva fuimos a visitar lugares de Mesa Verde Chaco Canyon increíble Canyon de Chey en las reservas indígenas y cruzamos el Corn Belt fíjate que íbamos en una station wagon chiquitita con unos amigos y todo parábamos de repente era maíz híbrido 360 grados alrededor nuestro o sea que parábamos el motor una constatación nos chocaban bichos contra el parabrisa inerte parábamos el motor como el desierto de Atacama a mi me fascina el desierto pero te quiero decir un silencio pero lo loco de esto de las comunidades y ciudades y gente más disfuncional del mundo Easy Rider la película de Peter Fonda eso es lo que te muestra estos gallos perdonen a mi me da mucha pena todas estas cosas pero con todo este el Ku Klux Klan es como un símbolo así y toda esta endogamia esto es muy racismo desatado al nivel de llegar a la endogamia como los incas que casaron a parearse con la hermana de Cachepa bueno te fijas el espíritu social que emana de una de un universo de monocultura es pésimo mira que loco de nuevo ese crossover es súper interesante explorarlo y hablar más sobre él te fijas las consecuencias mentales espirituales emocionales de la precarización y empobrecimiento de los ecosistemas de la naturaleza sí y está súper interesante pero ya creo que se nos está acabando el tiempo está bien porque estamos en una a mí también se me está acabando el tiempo en los foros por la tierra cinco para las cinco tenemos todos un horario súper agotado está bien pero nos encanta y energía también sí yo me tomé un café para venir a esta entrevista porque estaba medio lelo tenemos que comer no comió nada ahora nos vamos a comer un brownie hay que comer comida lechuguita hondita el autocuidado como habíamos dicho unas lentejas oye y ese tema también para ustedes te fijas la onda de la comida este tema en general yo se los dejo y podemos conversar en otra oportunidad de los alimentos pero visto con esta perspectiva aire agua alimentos lo que llamamos alimento alimento y las impresiones eso es muy bonito como un alimento totalmente indispensable para la salud mental para la funcionalidad te fijas yo encuentro que es un tema profundísimo muy bello y poco conversado poco conversado hay muchos temas que salen de todo esto pero como lo que dijimos el diversificar el nutrirnos a nosotros nutrir a la tierra la regeneración propia de la sociedad y de y de nuestros entornos todo eso es lo que se viene lo que está pasando la cultura alternativa que nos dijo Gastón Suble que está naciente pero que ahora mira Gastón y nosotros y Sara y todo yo te voy a decir un chiste pero hemos logrado tanto hemos logrado parar por proyectos hemos logrado modular un poquito ciertas leyes y ahora vamos a ver qué pasa con el código de agua con este consejo constitucional chiflado que tenemos en este momento y toda la historia ni mencionarlo pero pero basado en nuestro impacto en el extractivismo colonial somos todo un fracaso hasta este minuto no hemos logrado rasguñar el barniz del monstruo en serio yo te lo digo súper candidamente porque soy yo estoy hablando de mí o sea yo me siento así en ese sentido fracasado te juro porque el modelo es que está instalado en Chile desde que llegaron los españoles que lo citaron todo el rato ahí a saquear ahí estamos pegados con el paradigma del saqueo del extractivismo que lo trajeron los europeos yo no estoy creando odio contra no se trata pero yo soy pacifista pero que veamos la realidad nos quedamos pegados Chile podría ser un país que produzca inteligencia cultura música agricultura orgánica natural por todo el desierto en vez del cobre mira los israelitas como cultivan en el desierto está lleno de nitrato la onda tú tienes agua esa agua cientos de miles de millones de litros que está consumiéndose la minería ponlo para riego por goteo en plantas o sea olvídate podemos transformar este país en un vergel y tener soberanía alimentaria tener salud para todo mira el cáncer como están señoreándose de Chile y los accidentes vasculares todo eso es pura contaminación que está contaminada el agua el aire que está contaminada el agua que están contaminados los alimentos y que tus impresiones son malitas 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 el resultado es salud mental deplorable suicidio ustedes saben que están suicidando como 5 jóvenes al día en Chile nosotros ya estábamos en una estación de metro con una amiga un amigo pantalla de televisión 5 jóvenes se están suicidando al día en Chile si son estadísticas y eso que es lo que es es un producto cultural social te fijas revirtamos todo eso pero para eso necesitas que tu aire que tu agua que tus alimentos y tus impresiones sean virtuosas te fijas mira ahí tienen la fórmula listo lo que lograron ustedes fue inspirarnos de todas maneras nos inspiran a todas las generaciones y las futuras y las presentes a que vamos a cambiar las cosas sí o sí eso pero hay que ponerse las pilas sí hay mucho trabajo con una garra de la mañana hasta la noche pero con alegría no transformarse tampoco en un esclavo de la misión porque ahí empiezan los fundamentalismos y la rabia pero ponerse las pilas ponerse las pilas y estudiar te fijas y lo que yo decía hoy día y practicar artes música bailes cultura pintura bailar cantar y lo doméstico yo encuentro que es fundamental hacer pancito jardinear hasta las cosas chiquititas uno cree que no sirven y si sirven mucho hacer el aseo yo decía hoy día tanto discurso grande ilocuente como andai por casa que una persona te hace el aseo y te lava la ropa son actividades preciosas lavar tu ropita lavar la ropa de tu familia es un honor es una actividad muy noble esto que se ha visto para abajo como de las mujeres y de las empleadas perdona pero es así son las actividades más lindas más nobles estás haciendo un efecto sinérgico inmediato te fijas entonces mucho discurso insisto como andamos por casa hacer pan para la familia que cosa más alucinante un pancito rico hacer una huerta aproximadamente una huerta cultivar huertitas huertos y huertas frutales y verduras muchas gracias Juan Pablo encantado muchas gracias nos inspira siempre que hablamos contigo y podríamos seguir hablando y hablando y hablando después le vamos a poner un stop un stop muy bien me parece me van a liberar muchas gracias Katy y se va muchas gracias por esta oportunidad de conversar con ustedes agradecemos a nuestros colaboradores que son Patagonia una reconocida marca de ropa outdoor que se ha esforzado por ser más que tan solo una marca de ropa actualmente donan el 1% de sus ventas totales a grupos ambientalistas y como muchos ya sabrán la empresa entera fue donada para luchar contra el cambio climático y por si fuera poco nos apoyaron en la compra de muy necesario equipamiento técnico para poder realizar este podcast también agradecemos a Fundación Panky Folletti una organización que busca la preservación del medio ambiente mediante educación ambiental y la regeneración y conservación de paisajes manteniéndolos en su estado natural para las generaciones presentes y futuras visítalos en su instagram arroba fundación guión bajo Panky guión bajo Folletti y no olviden que pueden encontrar todas las fuentes de información de este episodio en volvámonosverdes.cl muchas gracias a todos nuestros auditores y que tengan una buena semana chao en volvámonosverdes.com